Mírame, hija de Dios Yo soy lo que Dios dice que soy Mírame muy bien, hija de Dios Tengo el respaldo del gran yo soy Yo no tengo miedo a nada El rey de reyes me acompaña Yo soy la luz, dice papá Una perla preciosa Tengo su autoridad en mí Nadie me toca, soy la hija de aquí Oh, 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 oh Osequimana Oh, 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 oh Samane yama Oh, 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 oh Osequimana Oh, oh, oh Osequimana Mírame, hija de Dios Yo soy lo que Dios dice que soy Mírame, mírame, hija de Dios Tengo el respaldo del gran yo soy Hagan lo que hagan, no quiero saberlo De gloria en gloria yo voy con Cristo Si te enviaron y les no me has visto Yo soy princesa, hija del reino Tengo su autoridad en mí Nadie me toca, soy la hija de aquí Oh, 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 oh Osequimana Oh, 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 oh Samane yama Oh, oh, oh Osequimana Oh, 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 oh Osequimana Osequimana Oh, oh, oh Osequimana Osequimana Oh, 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 oh Oh, oh, oh On se tour me así Gracias por ver el video.